...tene 52 años, pretende conocer a un caballero tipo, que tenga estabilidad económica, siempre tenemos familiares. Patricia, de 44 años, busca comenzar amistad y luego ver qué pasa. Tenemos a Cidia, de Conesa, con 50 años. Busca una persona confiable y respetuosa. Juan Pablo, desde 10 de marzo, con 31 años, busca una mujer de 18 a 35 para formar una amistad y luego ver si surge algo con el tiempo. También tenemos a Blani, que está Nicolás, con 50 años. Subtítulos en la próxima, por elante de esta sección, a la Cidia, la Cidia. ¡Vamos a hacer un sancionado, porque no se hagan muchas cosas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Una hora en 55, en 55, en 55, en 55, en 56, en 56, en 55, en 56, en 55, en 55. ¿Una hora en 55, en 55, en 55, en 55, en 55, en 55. 5 años, de arroz de rico, que busco una mujer para formar una amistad y luego va a estar acá. Tenemos también la divisa Constitución, que tiene 59 años, un conciendor de entre 65 y 65 años, para ver qué pasa. Pedro tiene 74 años, es de Paraná, entre ríos. Busco una mujer para estarla, de alrededor de 70 años. Tenemos también Ismael, de 50 años, de Santa Pedro, de 66, una mujer de 40 y 50 años, soltero, preparada para emprender amistad y luego ver qué pasa con el tiempo, que tenga hijos grandes o bien que no los tenga. Esos son los contactos que tenemos hoy, como vos, en la noche. Espero que te quede y te alimes a llamar de 4425222, 4425291, y por ejemplo, el número de Pedro, de Graciela, puede ser de Ismael, de Gloria, de Alberto, de cualquiera de las personas que tenemos por aquí, en la noche de este contacto, 4425222, 4425291, esto es como vos en la noche.